Robert Lo Sabe ¿Cuartel general? He llegado al destino La habitación está vacía No hay nadie aquí Un momento No tan rápido, agente L Niños, ¿habéis visto la llave de mi coche? Ah, aquí está Papá, estamos jugando a espías Bah, es igual De todos modos, jugar a espías es un poco absurdo Solo existen en las películas Pero las películas tienen que salir de algún sitio Dinos, Robert ¿Sigue habiendo espías de verdad hoy en día? Seguro que sí ¡Guau! ¿De verdad como en las películas? No exactamente En el pasado, los espías se empleaban Para descubrir secretos de personas muy poderosas O incluso de otros países Los espías no podían ser descubiertos Pues de lo contrario, eran detenidos ¿Detenidos? ¿Y por qué? El espionaje no está permitido Al fin y al cabo, un espía toma algo que no le pertenece ¿Y cómo es hoy en día, Robert? Incluso ahora sigue habiendo muchos espías La mayoría de los países emplean espías en sus servicios de inteligencia Y sus servicios secretos Estos espías recopilan información E intentan detectar y prevenir peligros a tiempo Para ello, comprueban todas las fuentes que puedan encontrar Espían a personas Leen periódicos E investigan en internet Comunican inmediatamente cualquier indicio o pista Para ello, trabajan de forma encubierta Es decir, fingen ser personas completamente normales Normalmente, no pueden contar lo que hacen ni siquiera a sus familias Ni a sus mejores amigos ¿Ni siquiera a sus mejores amigos? No, de lo contrario, se descubriría rápidamente quién es espía y quién no Y cuando un espía deja de estar encubierto Entonces ya nadie más le revela sus secretos Exactamente Qué aburrido ¿Se pasan todo el día redactando informes? Pensaba que los agentes secretos se dedicaban a trepidantes persecuciones E intentos de fuga No a hacer deberes Junto a los servicios de inteligencia especializados en la recolección de información Muchos países tienen además un servicio secreto A diferencia de los servicios de inteligencia El servicio secreto realiza también operaciones Eso sí que mola Este tipo de trabajo secreto es de hecho mucho más peligroso Ya que esta información no solo es secreta Sino que está mucho más protegida ¡Qué injusto! Siempre solo los chicos pueden hacer cosas guays Las chicas no pueden ser agentes secretas Eso no es cierto, Lisa Siempre ha habido agentes secretas mujeres Ya hace 100 años La famosa espía Matajari Trabajó como agente secreta Entonces ya nada se interpone en tu carrera Hermana mayor De cualquier modo, no contaré nada Hasta la próxima semana, amigos